Estar a la vanguardia en las tendencias y estrategias del marketing es una tarea de constante actualización que las unidades tecnológicas de Santander fomentan. Para ello, organiza continuamente eventos académicos que acercan la realidad laboral a sus estudiantes. Una labor fundamental es el de poder hacer actividades distintas a la formación en las aulas de clase, no solamente dedicarnos a lo que encontramos en nuestros laboratorios, a lo que nuestros docentes en su cumplimiento de plan de aula se da, sino que queremos que los estudiantes tengan una comunicación, tengan la posibilidad de ver, de encontrarse, de poder oír a aquellas personas que están en la cotidianidad, que están en el mundo real. Conocer nuevas estrategias de mercado, aumentar la interactividad con el usuario, aplicar las herramientas digitales y planear las inversiones para la web son algunos de los puntos clave que los expertos recomiendan a los estudiantes de mercadeo. La innovación está en nosotros mismos y es, conociendo a tu cliente puedes llegar a descubrir cuál es el valor para la innovación. Reconocer la diferencia y encontrar los puntos comunes. Equilibrando esas dos cosas se pueden hacer estrategias muy sólidas. Creemos que con esta herramienta y con el mejoramiento de nuestro programa académico vamos a apuntar a que nuestros estudiantes sean realmente líderes en este sector. Actividades como esta son la mejor alternativa para acercar la academia a la dinámica laboral del marketing.